¿Por qué no lo ponen? ¡Dale al botón! ¡Ahora! ¡Por fin! ¡Ahí estamos! ¡Milenium contra Giants! Primer van el de Syndra, Pepinero que no va a poder jugar a ese personaje y vamos a ver que elige Werly, muy importante, probablemente centrarse en Ryu, ¿no? En cuanto a los ADK ya lo sabemos, Cork y Lucian ahora mismo son los dos más potentes, es verdad que a Kreaton le encanta jugar Ezreal, primer van el de NAR también es necesario porque primer pick probablemente solvente y el pick de Rumble, Rarum, puede ser una opción. Van de 3, ¿no quieren que Riden lo juegue? También, evidentemente es muy razonable nada que se salga del guión de momento No, nada que no se salga del guión todo bastante muy estándar ese Jace, que hay que quitárselo a Ryu, la única duda que tengo es si Giants va a querer banearle Blanc pero bueno, Quentin, también puede haber gente que no conozca estos equipos. En las filas de Millennium en la Toplane tenemos a Kevin Joro en la jungla Ryu, en la calle central Kreaton como ADK y J.R. como support En el equipo de Giants, los 5 españoles, los de siempre, Werly, Vento, Frederick en la jungla, Pepinero en medio Adri como ADK y Riddell como subo al primer pick, el de Jarvan Directo para Joro Y se lo quitan a Frederick, con el que la semana pasada tuvo un rendimiento sensacional Sí, además Joro con este jungla es muy muy bueno, mete, como comentábamos muchísima presión en medio, le deja las cosas relativamente facturadas a Ryu, y vamos a ver que hace Giants, tenemos a Werly y a Frederick a los mandos, Frost vamos a ver si hay Maokai si hay Rumble que quiere jugar en la Toplane Giants y si quieren asegurarse algún pick para Adri, podría ser Lucian, podría ser Corki podría ser Real, y de momento Quentin, Irelia para Werly, nos gusta suele tener muy buen rendimiento y Janna que va a caer a manos de Riddell Parece que lo tienen claro, a falta de 3 se hacen con ese support hemos dicho que Rumble era un pick fundamental Rumble para Kevin, Corki para Kreaton, y probablemente tengamos a Adri con Lucian, aunque hemos dicho antes que a Kreaton le encanta jugar es Real a Adri también, es uno de sus AD carries más potentes por no decir el mejor lo que sí que me sorprende más Rarum es el pick de Irelia sin saber contra qué vas a jugar sabiendo que Rumble está abierto sabemos que no es un emparejamiento a priori favorable a priori Le gusta esa Irelia a Werly pero a ver qué pasa vamos a ver también Corki que va a caer a manos de Kreaton tiene muy buenos resultados Kreaton con con ese AD carry imagino que Giants va a dejar el pick del midliner para el final para darle la ventaja a Pepi cualquier ventaja que puedas tener contra Riu es poca así que ahora podríamos esperar jungla y AD carry a ver qué quiere jugar Adri insisto a ver si es Lucian a ver si es Real y en la jungla para Frederic están las cosas un poco un poco para allá le han quitado Kassic le han quitado Lee Sin va a jugar esa Elise, Quentin y Adri en fin los partidos que le hemos visto en este torneo con Jinx han sido espectaculares va a jugar una vez más a la loca de la metralleta y en fin no se lo piensan en absoluto en Millennium Riu que va a jugar directamente esa Ari y Quentin hacía mucho tiempo que no veíamos Annie Support y va a salir alguien tal invocador y hemos dicho que algún pick extraño pues desde luego Ari es uno fundamental y esa Annie me dirás tú hace mucho tiempo que no lo vemos pero como con Gorky puede ser muy potente vamos a ver el último pick de Giants personaje para Pepinero Fantasmal Flash sabemos que le gusta jugar mucho Xerath con esos hechitos de invocador tiene toda la pinta y aparte de eso Fantasmal Destello hombre Oriana también puede ser en un momento dado Twisted Fate sí Twisted Fate también pero peligroso también las cosas como son bastante peligroso jugar un Xerath contra Jarvan pero bueno en fin tiene todo el crédito del mundo Pepinero y más vamos a ver qué hace el Millainer español 10 segundos para que tenga que tomar una decisión parece que va a ser Twisted Fate la composición de cazada que tiene es el mismísimo infierno con ese Twisted Fate considerando la maraña las cartas etcétera así que Quentin Twisted Fate que va a caer a manos del Millainer de Giants de Pepinero y con ese pick ya tenemos los 10 para griegar el invocador en el equipo de Millenium Kevin que va a jugar Ramble Joro con Jarvan Ryu con Ari Kreaton con Corki y Jerry con Ani sorprendente y en Giants vamos a tener a Werly que va a jugar Ireli y a Frederic que se cambiará con Pepinero y jugará esa Elise Pepi en la Millain con Twisted Fate Adri con Jinx y Riddle con Janna está aguantando mucho ese cambio me están poniendo nervioso ya bueno al final el cambio llega ahí está Frederic con Pepinero Twisted Fate no hemos dicho 2 contra 2 fundamental el CC que tiene Giants y la movilidad a ver con el Phantom Man en Twisted Fate no nos engañemos mejora muchísimo sí pero importantísimo sobre todo el countergum si es que lo hay porque está claro que Joro alguna línea va a ir por más que por más que no lo parezca respecto a otras y a la de Bodley no es la mejor nos fueron los que estamos esperando la pantalla de carga y en cuanto ellos estén los 10 en la partida nos fueron los arrancaremos primer mapa de este mejor E3 insistimos dos partidas el objetivo 2-1 80 minutos de partida complexity nos da igual lo que sea lo que sea si la hagan a Giants firmamos firmamos lo que sea Quentin pero bueno vamos a ver qué tal Millennium son huesos muy muy duros de roer Joro con ese Jarvan da mucho miedo también si no me equivoco es la primera vez que vamos a ver a Ari a manos de Ryu la historia reciente no la ha sacado en el torneo hasta ahora si no me equivoco hay que tener en cuenta que Millennium no ha jugado hasta esta ronda es verdad me estoy confundiendo con Black Monster Cup claro estás confundiendo de lo que hemos visto de Millennium a lo que no hemos visto sí 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 Black Monster Cup no le hemos visto esa no le hemos visto esa le hemos visto LeBlanc en realidad LeBlanc y qué más Oriana me parece bueno en fin nosotros que escuchamos la musiquilla del juego venga dale al botón vamos aquí hay que ponerse dale caña arrancamos con el partido y evidentemente Rarum que Millennium juegue solo esta ronda y eso son buenas noticias hombre una ronda conforma no pedimos nada más Giants oye estaría bien empezar con una pelea nivel 1 también hombre eso sería estelar especialmente si termina bien para los chicos de Giants pero vamos a ver Quentin poco probable pero bien sabe por cómo se está moviendo podría ser quizá con la W doble pepinero sí sí mira 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 están tanteando de Quentin están tanteando muy fuerte a ver si da el paso hacia adelante Riu Jerry no tienes stun vamos no lo están viendo esto lo vemos nosotros que al final se ve todo muy bonito sabemos que quieres ir hacia adelante no no va a ir a ver al menos para quieto unos segundos para que te puedan meter una carta Jerry ha puesto el guard eso lo han visto a ver Riu a ver vamos de ahí Riu de la fina guardea también les han visto a todos así que sí escapan por ahí Riu que al final no es cazado y de momento no tenemos un cambio de líneas tanto Jinx como Cork y Van Botlane y evidentemente Yana y Ani pelea nivel 1 la verdad es que puede haber sido bastante interesante si Jerry hubiera subido el stun con el fósforo tenían una cantidad de burst importante además del prender pero al final va a ser que no y después de esto Rarum pues lo más normal es que en Botlane la línea de Millenium domine lo más normal en cuanto a los jungles empiezan por la parte de arriba Jarvan solo Elise va a tener algo de ayuda de Werly tampoco nada exageradísimo Pepinero que viene también a no sé si a cubrir el azul o intentar bueno va por la peor zona posible la línea yo creo porque le ha visto Ari pero bueno al final Rarum no corre ningún peligro vamos a tener líneas estándar con el nivel de objetos todo también muy muy normal y veremos Pepinero que tiene esas maestrías de utilidad va con las galletas y abajo en fin si algo se puede decir de Adris que mecánicamente es un jugador extremadamente talentoso y a pesar de que el matchup pueda parecer desfavorable yo no les cuento fuera ni mucho menos y conociendo a Riddell pues todavía menos a ver qué tal se desenvuelven pero mira de momento ya dominando el tempo de la línea dejando a Kreaton y a J.R. un poco por detrás pero sin ser demasiado significativo y cuenta en líneas fuertes en realidad las que tiene las que tiene Giants aquí los que van a marcar la diferencia son tanto Frederick como Joro me da muchísimo miedo Joro con Jarvan a ver por dónde se nos mueve de momento están yendo los dos a hacerse la siguiente ronda de buffos el buffo rojo para Joro y el azul para Frederick más que nada porque Joro no sería la primera vez que ganqué a alguien a nivel 2 y Werly para arriba que lo han puesto fino lo hemos dicho el emparejamiento de Rambert contra Irelia no es nada favorable para el personaje femenino y en cuanto a lo de Joro hombre en esta partida no tiene pinta de que vaya a ser así ya ha hecho el doble buffo desde luego va a poder seguir buscando ventaja ya hayan ligeramente por delante en el marcador tampoco nos podemos basar en nada porque simplemente en línea de farmeo pero sí que de momento Pepinero aguantando bien arriba mira 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 Frederick que viene de medio ya lo hemos dicho esto es la cosa fundamental y viene Pepinero yo creo que ahí le ha dado a Riu la imagen de que está Juna porque daba hacia delante bueno lo que hemos dicho muchas veces no la actitud pero bueno el 2 contra 2 Rarón también lo hemos dicho que era importantísimo ahí va Fantasmal carta amarilla le sacan el destello empieza bien la cosa pone también el guard el kokun no impacta y Pepinero lo ha hecho perfecto le sacan el destello viene el rappel de Lisa vamos a ver Frederick la carta amarilla suele jolo doble flash por parte de Giants ya está primer paso conseguido importantísimo momento el duelo Quentin lo gana los españoles los coreanos que no pueden con Pepinero no pueden con Frederick muy inteligente lo comentábamos Pepinero colocando ese guardián de visión en el seto antes de entrar de cara detectaba al instante a Jorge y han sacado los dos destellos no va a poder jugar tan cómodo ahora mismo el jungla de Millennium tampoco podemos decir lo mismo de Ryu y todo eso sin más a coste del fantasmal de Pepinero esperemos que Frederick vuelva a la línea de medio que consigan matar a Ryu antes de que suba nivel 6 porque a partir de ahí va a ser bastante complicado pero de momento Frederick sigue en esta línea de meter presión aunque lo han visto subir tiene un guardián de visión Millennium justo delante del rojo de Giants y Kevin evidentemente no se va a dejar no se va a dejar querer pero empieza bien la partida Quentin empieza bien más que bien tampoco podemos ponerle pega lo ha hecho muy bien Pepinero decíamos que a lo mejor hayamos mostrado una actitud demasiado ofensiva aquí Wellif que lo ve claro como le puede partir la cara a Kevin pero bueno escupellamas también se nota ahí Wellif se tiraba hacia delante de una manera inteligente ya no solo porque podía hacer daño sino por los súbditos sabemos perfectamente que ahí hubieran tomado una actitud ofensiva contra Rumble y al final es un daño residual importantísimo Giants ligeramente por delante en oro tampoco es que haya ocurrido nada fuera de lo normal ya hemos dicho los dos destellos en medio aquí viene una por Riu porque Kukun empata la carta amarilla pierde creo que poca vida sigue haciendo daño y está muy cerca Frederic un poquito más se tiene que dar la vuelta esquiva Kukun Pepinero es este primera sangre para Giants Pepinero muere pero Riu pierde toda la línea bajo torre totalmente rentable en mi opinión 1-1 y Giants que ahora mismo tiene bastante ventaja sobre Ari quemaba este destello Pepinero vamos a ver qué pasa aquí entre Joro y Frederic el doble buffo Frederic va a tener que flashear probablemente esperará al combo llega el rapper se va al súbdito quiere llegar Joro tendrá Kukun rápido ahí está de vuelta Joro puede al final llegó el Kukun y ni flash ni leche se escapa sobrado el Ise pero Jarvan le partió la cara Frederic cuente y nos otro de esos jugadores que siempre recordaré con cariño de los primeros que comenté en las Go4Lol vamos a ver qué tal lo hace en esta partida pero de momento enseñándoles a los coreanos que aquí en España también se juega League of Legends Pepinero en medio ahora estará en una zona un poco de peligro especialmente si Joro consigue subir al 6 rápido sin el destello bastante peligroso pero bueno empieza bien la partida brillo ya disponible para Pepinero además de esas botas códice diabólico para arriba a nivel de farmeo por delante el español y fíjate lo que acaba de hacer Frederic botas de correr más 5 en el Ise a estas alturas del partido Frederic Quentin quiere gankear quiere tener presencia en línea quiere molestar y vamos a ver si lo consigue Joro colocaba un guardián de visión bastante no va a ningún sitio simplemente utilizaba la ultimate ese destino para ganar visión por cierto empieza con un brillo acción bastante sorprendente sin miedo no no está claro ahora mismo lo que quiere buscar es la ventaja es de la muerte sabemos que es un juego muy agresivo en esta partida no porque no tiene un personaje que puede hacer tolin pero le encanta hacer ese tolin a nivel 2 lo sabemos de sobra y de momento Millennium pues ahí lo vemos ligera ventaja en ese marcador de oro perdón Giants ligeramente con ventaja en el marcador de oro pero hay noticias que no son tan buenas por ejemplo Rumble Kevin farmeando totalmente tranquilo vemos como está dominando a Werly y en botlane también son muy buenas noticias estas Jinx más minion que Corki hombre es una de carry que hace mucho daño pero a nivel bajo lo justito haciéndolo muy bien sin duda Adri 64-54 a nivel de subtítos Kreaton que ya tiene el brillo pero en fin no hace vaquear Adri lo más normal sería que empezara ahí está con ese espadón de cara al filo al filo infinito una línea de bot que está siendo bastante favorable y que recordar también que Corki es claro de una forma mucho más lineal que Jinx a estas alturas del partido tiene un midgame también un poco mejor ligeramente mejor que el de Jinx pero claro el late que tiene Jinx es increíble y tiene mucho más daño que cualquier Corki considerando que esta Jinx está a manos de Adri si esto se alarga mucho sin duda Giants tiene una baza inmensa en su haber veremos como prosigue la partida códice diabólico ahora mismo para Pepinero tiene la línea de medio cubierta para Frederic que por cierto ha subido al 6 antes que Joro Joro ya puede espabilarse todavía no tiene disponible el destello Pepinero sí que tiene el fantasmal así que a Joro le interesa subir al 6 cuanto antes para intentar gankear al millenero español pero es lo que comentaban también en las estadísticas previas al partido siempre Frederic está digamos que un poco cerca de la línea de medio el nivel 6 en el caso de Lise tampoco es un factor tan fundamental es decir tiene ventaja de experiencia pero bueno no gana esa última habilidad de verdad que es más potente ahora en forma de araña y demás y en cuanto a línea de top yo es que insisto Kevin está muy tranquilo no está teniendo es verdad también que Wely está aguantando bastante bien si lo vemos en términos de farmeo y de momento las botas de correr 5 para el Ise Frederic tampoco le ha sacado a lo mejor la rentabilidad que pensábamos y aquí cuidado ah buen mascafogor de Adri ala se acabó pero este movimiento tampoco lo entiendo muy bien es decir no hay ningún azul que de proteger no tampoco he terminado de ver porque pasan por ahí además la línea de bot de Milenium está siguiendo en caso de que Joro consiga consiguiera conectar un buen cataclismo el cataclismo de Jarvan combinado con la ulti de Dani puede ser el maldito infierno vamos a ver que hace Pepinero porque próximamente va a tener esa ultimate disponible quizás sería interesante cuidado y ahí viene Pepinero con la ultimate Joro en mal sitio le salgan el flag a la carta amarilla aparece Ryu oh y el rappel por parte por parte de Frederick el mega derro que no llega Pepinero con el fantasma la carta amarilla está muy tocado Ryu el daño del brillo un poquito más vamos Pepinero no se salva Ryu con ese flash y llega Riddle perfecto kill para Riddle pero Adri ha muerto kill para Creaton uno por uno y la torre de voz probablemente también caiga a ver que pasa con la torre de medio ahí muy bien muy bien el soporte español ha tenido que gastar el destello pero bueno se ha llevado a Ryu por delante aún así el precio que han tenido que pagar es la vida de Adri una pena que la ultimate de Adri ese mega derro que no conectara ni con Ryu ni con Joro si no se hubiera terminado muy muy mal para los dos coreanos la primera torre del partido que se la van a llevar los súbditos esto pondrá de momento a Millennium en cabeza en el marcador de oro lo que tarde Pepinero en llevarse esta torre de medio aunque está llegando Ryu y arriba cuidado porque Werley en fin al menos le ha dado su carta de presentación a Kevin eso seguro si desde luego ha empezado ha empezado bien la cosa por cierto estoy hablando ahora mismo de que Ryu es un coreano que estuvo en la jugada contra Faker yo no o sea entiendo que la jugada a Ryu ahí pues le playean le matan pero hay que recordar que eso es en una final de Eugenia en un quinto partido o sea que no es en la jugada del pueblo aquí tenemos Kevin muerto kill para Werley que llega tarde no le da tiempo ni a flashear muy bien Frederick llegaba a tiempo 2-3 y Giants otra vez ligeramente por delante pero claro Milenium aprovecha esto para forzar el dragón Werley tiene teleport pero no está en condiciones de gastarlo creo no aún así está tanto Adri como Riel cerca Pepinero tiene la línea de media un poco pushada pero junto con Frederick lo van a solucionar pronto este dragón no va a ser demasiado limpio para el Milenium de hecho lo ven claro y lo dejan estar me está gustando muchísimo cómo está jugando cómo está jugando Giants el primer paso meterle presión arriba ha muerto dos veces el siguiente frenar a Kevin en la top lane y ahí está dragón y va a llegar a Omar Werley ¿ve? ¿por qué no se va por Ryu? buena pregunta pues ahí está querido equipar a Jerry llegaba el stun de Annie se tiene que dar la vuelta Werley pierde algo de vida primer dragón para Giants y de momento esto empieza muy bien están ganando sí sí y además con iniciativa que es lo importante torre de medio que quiere conseguir Pepinero y compañía aquí va Frederick y tal pasa al frente buen kokun ese sobre Ryu va a perder algo de vida la torre no cae de momento pero bueno tampoco le va a quedar mucho más un hit o dos y en el próximo asedio Rarum probablemente sí que caiga está también ahí Korkir no tiene teleport Kevin así que como bien dices Quentin en inferioridad de condiciones los chicos de Millennium se ven obligados a vender esta torre Giants se coloca por delante 2.300 de oro por delante minuto 12 de momento insisto jugando exactamente la partida que tenían que jugar cumpliendo todos y cada uno de los objetivos de momento y esto pinta y pinta muy bien además que Irelia tenga un kill y 85 subtitos minuto 12 no es nada positivo Adri sí ha muerto pero al menos a nivel de farmeo y de experiencia sigue más o menos a la par con con Kreaton con ese Korki así que Quentin en fin yo no podría pedir un inicio de partida mejor para Giants francamente hombre por pedir por pedir puedes pedir pero de momento lo que están haciendo contra Millennium ahora mismo es muy respetable muy bien están jugando muy bien todos estábamos hablando también de ese teleport que gastaba Werly además no ha perdido la torreta Kevin tampoco ha sacado ventaja en cuanto a farmeo y ahora mismo Irelia ya ha pasado digamos la zona peligrosa del emparejamiento si pudiera conseguir Trinidad en el próximo back sería fundamentazo de todo para dominar todavía más los intercambios uno además Elise buscando la piedra de visión para empezar de hecho fíjate como en la primera versión ni siquiera está como piedra espiritual y Jarvan captado por algo totalmente diferente ¿no? con ese lagarto ruseado el problema ahora mismo es que le están dejando demasiado oxígeno a Ryu un Ryu que está metiendo mucha presión en medio pero claro esto ahí viene Pepinero viene con fantasma carta amarilla Jerry le da el oso el mega derro que Jerry pierde mucha vida al rapper por parte de Frederick quiere llegar el mordisco al final aparece también Joro la carta amarilla de Pepinero que tampoco puede impactar y puede ser esto torre para Giants digo puede porque los súbicos están muy alejados y de momento Ryu en medio totalmente solo metiendo presión sí eso es el problema el único problema que se le puede sacar a este play de Giants es que se lleva la torre de medio Ryu pero bueno van a conseguir al menos forzar que Kreaton venda la torre junto con Jerry esto va a ser torre para los chicos de Giants bueno podemos decir que worth it sin duda por cierto Pepinero ya tiene esa perdición del liche cuidado aquí va a conseguir el azul pero buen juego de pies ahí del Millenio en España esquivando todo lo que Ryu le tiraba vamos a ver como sigue me gusta mucho lo que acaba de hacer Werly que es guardear esas profundidades de la jungla de Millenium el lado del bufo azul el problema es que el bufo azul ya lo tiene Ryu pero bueno un nivel por delante Pepinero arriba en la top están empatados en cuanto a experiencia vamos a ver como sigue la partida Quentin 2-3 en el marcador de kills 2-2 en el de Torres y es lo que comentábamos pero decir que va a pasar aquí es muy complicado porque si Millenium es mucho Millenium y tienen dos coreanos y todo lo que tú quieras pero Giants ahora mismo está demostrando estar al mismo nivel y ya veremos si superior que los chicos de Millenium y Pepinero va a morir va a ser una kill para Ryu le cazaron y bien cazado bueno 3-3 también tenemos Trinidad para Creaton arriba a Werly que está poniendo a Kevin Fino si pero se está llegando Annie también y va a llegar la última y vamos a ver Raydee da un poquito más a Werly el brillo le saca el flash llega Jerry y al final Werly puede ser el que muera el escupe llama Werly debería escapar tiene la Q en 3 segundos vamos a ver porque va a llegar y el mega de roque vamos a ver no maldita sea lo han avisado y Werly muere kill para Jerry Holo se escapa tocadísimo 4-3 y aquí ha habido mucha potra por parte de todos han avisado lo de Kevin no ha sido potra le han avisado que le iba esa ultimate de Adric en fin no sería el primero que se carga desde la otra punta del mapa tenaza de la muerte ignia ya completada para arriba además de esas botas de penetración mágica esta Ari empezaba fuera de la partida ahora malas noticias ya vuelve a estar en ella una pena una pena Kevin aguantando el destello muy bien hasta el último instante aparecería también Jerry Jerry que esta rotación que ha hecho desde la línea de bot le ha salido super bien a su equipo conseguía un kill para Ryu ha facilitado la muerte de Werly en la torre bacteriófago que se añade el brillo que ya tenía Irelia todavía no tiene esa trinidad y lo infinito ya completado para Adri pero bueno Quentin de momento en el marcador de oro sigue ganando Giants y en el de torre están empatados así que paciencia y yo insisto con lo que comentábamos antes el late de Adri es mejor que el de Creado hombre eso está claro también es verdad que la capacidad de hacer daño en Jinx a medida que gana niveles es mucho más fácil sobre todo por el rango en la Q pero que Corky a la hora de verdad es una de Cario mucho más seguro porque Jinx hombre contra Ari contra Jarvan movilidad no le sobra depende del mascafuegos también hemos visto a Adri hacer auténticas barbaridades con ese mascafuegos para escapar de situaciones comprometidas y este pull de Minimum en Bolding muy interesante como han aprovechado la línea como Rio intentaba dar el charme a Riddle no hacía así y hombre en un 1 contra 2 quitar una torre a Jinx es dificilísimo porque tiene más rango que tú además el daño en Splash se va a notar sobre todo a la hora de pusear la línea y vas a poder defender Dragón en 30 segundos próximo objetivo fundamental los equipos que no sé si van a vaquear o no porque tampoco tienen unas cantidades de oro muy amplias evidentemente está Pepe Inero unos más o menos 400 500 por delante de Rio ahí sin duda entra en juego la pasiva de ese Twisted Fate pero sí sin duda el próximo Dragon va a ser un objetivo extremadamente importante y para ello Warlip ya tiene completada la trinidad bastante peligrosa esa Irelia a estas alturas del partido lo más importante de todo es que ahora no cacen a nadie que Rio no consiga hacer el play y no consiga borrar a nadie de Giants con esa tenaza de la muerte Ignea y apuestos a pedir si puede ser que se lleven el dragón torre de top que se lleva milenium a manos de Kevin Kevin que tiene el teleport disponible y es algo que están lo que están intentando y cuidado vamos a ver qué pasa aquí sí sí que salta pues ahí está vamos a ver porque está tobadísimo Jerry vuelve el primero kill para Pepinero Warlip sale escaldado tiene que blasear kill para Ryu la ulti de Ramble Kevin en mal sitio buena ulti de Janna doble kill para Pepinero va a buscar la triple Kevin vamos a ver triple kill carta María cuadra kill para Pepinero solo queda mejoro y la penta no va a llegar a un 4x1 para Giants y Pepinero hace la magia con las cartas 5-7 y dragón para equipo español en fin espectacular una vez más Pepinero demostrando por qué algunos muchos le consideran ser el mejor midlaner de España espectacular lo que acaba de hacer con Twisted Fate Twisted Fate es un mal midlaner para Teamfight decían pues nada cuadra kill para Pepinero con él en fin jugada tras jugada partida tras partida eliminatoria tras eliminatoria Pepinero nos sigue sorprendiendo a todos dragón además para los chicos de Giants veremos que se puede comprar Pepinero con todo el oro que ha recibido Quentin pero tener un Twisted Fate desmadrado no le interesa en absoluto a Millennium muy bien también la estrategia de Teamfight que ha seguido ahí Giants de pillar a Jerry y borrarlo antes de que pueda hacer la iniciación aunque ha conseguido colar el stun no podía hacer mucho más aparte de eso esa Annie en Teamfight Quentin esto nos recuerda a la vieja Season 3 cuando se jugaba esta Annie Support en los mundiales que todos los equipos iban a intentar matarla intentar borrarla lo primero de todo en las Teamfights pero bueno tenemos a 3 de Giants aquí en la top lane Kevin que no sabe lo que se esconde entre las sombras aún así todo Millennium se está moviendo hacia allí están planteando esta zona de Nashor Pepinero que se está haciendo el azul Adrien la calle central y Quentin bueno Pepinero con el moral en Omicón y el brazo de la buscadora es curioso cuando la mayoría de Twisted Fates optan por de segunda rochear ese ese Zonias para jugar más seguro Pepinero no a daño Quentin a daño bueno al final que todo sigue igual se haga otro cuadra kill hombre y aquí tenemos Millennium buen push en esta línea de medio no tiene pinta de que vaya a llegar a buen lugar y aquí tenemos a Pepi que va a tener bueno no va a tener no tiene ya el destino a ver si aprovechan algún momento para pillar algún orejudo pero está haciendo lo que antes por ejemplo Gamers 2 no explotaba mucho aquí con el Lich evidentemente la torre la quita rápido a ver rápido ahí lo vemos 4 o 5 golpes la mitad destino de vuelta pero es lo que tiene que hacer simplemente abusar de eso no tiene un cooldown muy largo tiene además el Moreno en Omicón que le va a reducir los enfriamientos un minuto un minuto poco la ultimate mira mira pero sigue insistiendo claro claro es eso en cuanto a su equipo le diga que se va que se va el equipo de Millennium tiene que retroceder pero mientras tanto es una torre gratis y torre gratis que se va a llevar Pepinero administrando muy muy bien este Twisted Fate los chicos de los chicos de Giants vamos a ver hasta donde quiere seguir el Millennium en español pero bueno Millennium ahí va Jerry doble oso buenísimo el combo la ulti de Rumble doble kill para Kreaton Wendley ve más sitio madre mía otra kill para Kevin y 3 por 0 Frederic va a morir y van a ser 4 triple kill para Corki y esto va a ser probablemente inhibidor por inhibidor no como mucho pepinero va a conseguir llevarse esta torre inhibidor y está Kevin ahí es el peligro el peligro de jugar así si te llevas a Twisted Fate a otra línea no tienes absolutamente nada en la composición de Giants que sea capaz de limpiar oleadas de una forma segura además Adri no tiene el puñal de Static y aquí muy bien Millennium sabiendo exactamente a lo que tenían que ir la ultimate de Jerry ha sido espectacular cuidado Riedel pues de momento Ryu talentizado está atenuado sigue pegando bien muy bien Riedel Ryu sabe que está muerto kill para Adri y Riedel lo hizo perfecto y a ver qué pasa porque Wendley venía con Teleport puede ser puede ser a ver Joro Joro no Joro se vuelve y como decíamos pepinero un minuto y poco la ultimate ya no le queda nada de enfriamiento y a volver a jugar con ella hay que tener un poco quizás un poco más de cuidado ha sido peligroso ya hemos visto por qué era peligroso irse con ese twisted fate es muy rentable pero el problema es que hay que volver antes de que los otros te inicien la pelea porque si no pasa exactamente eso pero bueno primer inhibidor que pierden los chicos de Giants esperemos que sea el último defender un inhibidor no debería suponerles suponerles demasiado vara innecesariamente grande para pepinero pronto tendrá el Zonias disponible las cosas como son le está pegando una paliza arriba al menos en cuanto a impacto dentro de la partida se refiere a nivel de súbditos también no podíamos esperar menos y bueno les molestará este inhibidor de medio seguro pero tampoco va a ser un auténtico drama ya vemos como pepinero no tiene problemas Quentin es la gran amenaza que supone un twisted fate cuando está por delante y con Zonias ya ahora pega bastante además ese twisted fate como engancha a Kreaton en fin lo deja fino de un combo Kreaton que está yendo a por el filo infinito Morela no micón ya disponible para Riu Joro que está más o menos a la misma altura que Frederick ambos con el objeto de jungla completado y la piedra de visión la diferencia es que Frederick tiene encantamiento en las botas además de esa capa de Negatron arriba Kevin Tormento de Leandris disponible algo de resistencia mágica también para él Werly que sigue stackeando resistencia mágica con esas botas de Mercurio y el manto de anulación y Adri el único pero que todavía no tiene ese puñal de static que necesitan de una forma tan 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 desesperada en Giants de momento la partida pinta bien es verdad que han perdido inhibidor de medio pero bueno Rarum esto es esto es paciencia paciencia porque esto es un mejor ya lo hemos dicho muy duro no va a ser fácil ni mucho menos o no está siendo fácil y Millenium aquí esperando de momento participación fundamental la de Jerry con su gozo sobre todo vuelve a tener el estello rápidamente Werly no tiene teleport extraño que sea él el que se mueve verá que pueden aprovechar que Pepinero tenga el destino y buscar claro es que ese es el tema si se van todos el ball lane Millenium lo tiene clarísimo nos vamos al Nashor y se lo van a hacer se lo van a hacer o van a intentarlo Quentin o van a intentarlo aquí tira la ultimate Pepinero es uno de los grandes pluses que tiene este Twisted Fate este tipo de faroles los descartas enseguida y hablando de cosas que se pueden hacer todo va a ser el primer inhibidor hay que cancelar los vaqueos cueste lo que cueste pueden intentar acabar la partida también cuidado con eso de momento inhibidor parece que Yajans quiere seguir ahí va Pepinero Werly al final vuelven bueno tampoco pasa nada pero están llegando no se da la vuelta Kreaton se da la vuelta también Joro no llega no inhibidor y esto es totalmente rentable por lo que hemos dicho muchísimas veces este inhibidor de bowling es importantísimo muy importante en cara a un Nashor potencial también es importante porque van a recuperar el inhibidor de medio después van a conseguir inhibidor la torre el dragón rotación buenísima por su parte mal ventaja de oro y después de Storrarum el Nashor tiene que empezar a ganar peso encantamiento de distorsión también en las botas de Pepinero para potenciar este destello y este Fantasmal pero fíjate Millenium es que es exactamente esto lo que tienen que hacer si empiezan a pushar los super sutitos abajo van a perder el Nashor sí o sí aquí quizás Giants debería haber guardeado antes de irse todos a comprar porque esto va a ser Nashor para para Millennium y eso hace que el inhibidor que ha tirado Giants abajo sea significativo pero tampoco sea muy muy determinante Nashor para equipo de Millennium reduce en 2,4k la diferencia de oro ulti de Adri que no conecta con nadie Quentin aquí muy inteligentes también los chicos de Millennium insisto este inhibidor ahora ya no tiene tanto peso como antes una pena y ahora mismo estamos en la guerra de la paciencia Pepinero aquí haciendo de el soldado universal el no sé asesino silencioso se coge una línea para él mismo y intentar explotarla Raru esto es hay que jugar con bueno con paciencia esperemos tampoco que sea como la partida anterior ¿no? pero sí que con calma que tenga cuidado Kevin esperemos que al final palme si es que le hace uno contra uno pero va totalmente lanzado Pepinero ahí va además con Fantasma carta amarilla esquiva la ultimate vale con eso suficiente worth worth ha gastado el fantasmal pero ¿dónde va a saltar? ah simplemente medio para esquivar a Joro que venía aunque está Ryu llega la tenaza el teleport también Pepinero está muerto no gastaba el flash quiere llegar Ryu y al final la carta amarilla Pepinero se salva el Zonia un fin más y a ver al final kill para Ryu pillan también a Riedel gasta el tornado el charme es bueno estaba estuneado y va a caer Riedel kill para Jerry torre por dos muertes y el inhibidor de medio tristemente va a volver a palmar van a perder el inhibidor de medio una vez más los chicos de Giants una pena una pena una pena maldita sea Quentin conseguirán ese inhibidor y no deberían conseguir mucho más porque ninguna de las líneas está al menos en una posición de ser pushada para los chicos de Millenium y no van a ir a por las torres de Nexo ni mucho menos pero bueno se aprieta la partida la diferencia de oro cada vez es más insignificante 2300 sigue a favor de Giants lo importante 5 a 5 en el marcador de Torres y vamos a ver cómo prosigue el asunto pero Millenium se está demostrando una vez más rival muy muy digno rival muy duro pero bueno esto todavía está en tierra de nadie sin duda Ryuk que tiene ese bastón del vacío pues que Quentin cada vez que este se lleva un kill cada vez que les das nada un dedo corres el riesgo de que te arranquen el brazo esta gente sabe jugar y sabe jugar muy bien Ryuk es una máquina Horro es una máquina y el resto de Millenium tampoco instalaron el League of Legends ayer así que es una situación muy difícil pero insisto una vez más Giants por supuesto está haciendo una partida espectacular por supuesto siguen teniendo muchísimos números de ganar y paso a paso estamos cada vez más cerca de Adri con esa Jinx en el hiper late donde poder contra él va a poder más bien nadie está yendo a por las últimas palabras de tercer objeto sin más no hay prisa con esa Jinx ir haciendo Quentin y poco más además lo interesante de Twisted Fate es que con este destino con este salto le puedes meter mucha presión a la de Carrival en Teamfight puedes saltarle justo a la espalda del rival utilizar ese Zonias y crear una distracción brutal mientras el resto de tu equipo continúa con la iniciación y consecuentemente tu AD Carry pega sin demasiados problemas mientras que el del rival tiene que encargarse de Twisted Fate que fijaros el oro que se acaba de llevar ahora mismo no debería tardar demasiado en comprar porque está llegando porque está llegando también Kreaton le saca el flash llega el cataclismo lo ha hecho muy bien Kreaton ahí está también la Valkiria Kreaton Kreaton quiere matar un kill más no llega y al final es Khoro el que remata Irelia otra kill para Millennium Khoro que se salva pues de coña y ese mega de Rocket que no lo han visto también los chicos de Millennium lo pingueaban así que saben que esa ulti no está disponible para Adri vamos a ver si esto supone la torre de la torre de Tier 2 vara innecesariamente grande para Pepinero imagino que irá a por el Rabadon en fin la partida que está haciendo Pepinero es espectacular aún así trabajando desde las sombras también Frederick desde la fase de líneas para poner las cosas fáciles a Pepinero Dragón en un minuto y medio intentando la trampilla ahora mismo Millennium pero Quentin esto es lo que quieren en realidad es la torre la línea de super súbditos de medio se está pusheando poco a poco aún así Giants siguen estando por ahí el problema es que esa torre ahora va a recibir mucho castigo si no se la llevan directamente en Millennium Giants no puede hacer demasiado aún así Irelia vuelve a estar viva así que Quentin 5 contra 5 a ver qué pasa aunque Pepinero no tiene la ultimate no no tiene la posibilidad de poder iniciar incluso a lo mejor es el bueno a lo mejor no es el momento de buscar una jugada en plan Misaya así espectacular otra cosa es que la busque otra cosa es que la pueda hacer poderla hacer la puedo hacer seguro el tema es no 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 me refiero a que no pueda hacerla mecánicamente sino a la posibilidad de que sea la buena idea eso ya es otra historia claro el tema está en que ahora mismo la torre pues hombre la pueden guardar bastante bien es verdad que Inhibidor va metiendo presión con los super súbditos Pepinero es el que está ahí aguantando sin problemas pero minuto 30 Rarum esta partida está totalmente interesante evidentemente y hay que recordar que no va a ser la última tenemos por lo menos una posterior a esta ahí Pepinero va a explotar que bien lo ha hecho Ryu no nada lo mata probablemente seguro ahí está oh el tíder prender y sacó un curar eso no es bueno no pero en fin evidentemente Minerium va a poder conseguir este inhibidor y van a dejar la partida pues prácticamente sentenciada dos inhibidores se verá que ellos tienen uno descubierto pero 13-8 muy bien Ryu cuando tuvo que hacer la jugada la hizo es eso Quentin tenemos ya otro ejemplo más para jugadas decisivas de Ryu este hombre siempre 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 cuando juega Asesinos cuando juega Leblanc cuando juega Ari consigue la cazada cuando juega Zed consigue la cazada en el momento justo en el momento oportuno ha ido a borrar a la pieza más importante a la pieza más fideada de todo Giants que era Pepinero Pepinero que no podía hacer demasiado a pesar de que sus compañeros intentaran mantenerlo con vida y es que siempre está ahí Quentin no puedes bajar la guardia ni medio segundo contra este tío porque te despistas comitas un error de posicionamiento y te borra en milisegundos como acaba de mostrar ahora mismo con Ari no puedes bajar la guardia contra Millennium dos inhibidores abajo los chicos de Giants están en modo desesperado a ver si consiguen remontar Quentin pero ahora mismo necesitan necesitan una buena teamfight necesitan casi casi te diría un milagro para darle la vuelta a esto y ahora mismo para Millennium la partida es bastante por lo menos de planteamiento bastante sencillo es mandar a Rumble a una línea de super súbditos a los otros cuatro a otra línea exterior digo Rumble a lo mejor es más interesante que vayan los cinco juntos simplemente porque una ulti de Rumble no tiene que gastar el teleport ¿no? dice ulti ahora y no tienes que esperar a que llegue y Giants aquí cuidado porque Joro muere aquí para Adri tampoco hemos visto muy bien que pasó ulti de Pepinero y al final se mete ahí está el Misaya que decíamos la ulti de Rumble en el pasillo Jerry explota aquí para Wenlim Wenlim no está en mal sitio tampoco sí al final aquí es para Creaton los arpones llegan sobre Riddel por suerte dos por uno y Giants que no tiene una vida como para forzar Nassor y además los super minions mira dónde van ya sí tienen que ir a defender Wenlim este Nassor no va a ser no va a ser para ellos aún así muy buena teamfight también Kevin tirando una ultimate casi perfecta con Rumble pelear en ese sitio es casi casi un suicidio hemos visto lo que le ha pasado a Werly van a conseguir defender van a conseguir defender las oleadas no va a pasarle nada ni al Nexo ni a las torres de Nexo el problema es que Millenium es lo que comentabas la partida de aquí al final al nivel estratégico la tiene muy muy cuesta abajo asegurar ese Nassor sin demasiados problemas y a partir de ahí pues buscar el tercer inhibidor incluso la base directamente de Giants una vez más fíjate dónde tenemos a Ryu y es que es eso te despistas medio segundo y estás muerto contra este hombre es que no tampoco te digo que juegue perfecto porque ningún jugador lo hace pero los fallos los fallos de decir te mato es que lo aprovecha perfecto siempre y además es que siempre con asesino porque es lo único que hemos visto jugar más allá de Oriana y hasta el momento Rarum ahí van a buscar el Nassor por cierto para todos aquellos que no digo nada del chat es porque ahora mismo lo que estáis comentando no genera para interés creo yo que si os leo señor porque hasta 13 que coste que nosotros estamos en directo claro es que si lo leo vaya la partida la partida Quintino ahora mismo está en el filo de la navaja y lamentablemente la navaja la están puñando Millennium Ultimate que gasta Twisted Fate trampiña y muy coreana esa trampiña al otro lado del muro esperando que el rival saque el morro aún así no han picado Giants utiliza el salto Twisted Fate y es que es lo que se suele decir el ahora o nunca el quieres morir ahogado o quieres morir peleando ahogado por oleadas de súbditos o peleando delante del Nashor Millennium que sigue en sus trece sigue intentando esta trampa ahora empiezan directamente el Nashor pero fíjate por donde se coloca Ryu a la espera del primero que saque el morro siempre siempre el que asome el hocico de momento el Nashor cae bastante rápido para ahí va Frederick y de momento llega el flash quieren pillar al final llega el oso está tocado holo buena ulti por parte de Ramble Adris ella el primer kill Freddy tocado y de momento puede que caiga madre mía Ryu destrozo otra carta María Pepinero Jerry tocadísimo el torno ya no impacta perfecto Welly remata el champ da Adri no da Irelia Welly que se puede llevar el kill al final molen los dos tres por tres de momento doble kill para buena Adri Corki remata finalmente a Pepinero y va a rematar Adri también y ahí está el tanto para Millennium Kevin lo hizo Corki va a ser tanto Quentin y partida si no lo consiguen los supersúbditos tira el teleport Kevin esto va a ser GG los chicos de Giants como héroes Quentin como valientes han decidido intentar la última pelea les ha salido bastante bien el inhibidor Rarum oh oh maldita sea vamos vamos todavía hay esperanza Quentin pues de momento ese charm que ha conectado Ryu sobre Adri justo cuando estaba empezando a conseguir las muertes ha sido ha sido el definitivo aún así ha salvado la partida del inhibidor eh si si con la coña pues si de momento siguen siguen dentro de la partida los chicos de Giants demostrando Quentin que querían morir matando pero de momento no van a morir aún así tampoco nos engañemos la partida está bastante complicada el inhibidor de medio que alguien tendrá que ir a defenderlo pero evidentemente el nexo también es importante no debería caer ese inhibidor de medio Quentin tan solo el inhibidor de Vollane el Nashor sigue estando disponible Pepinero sigue teniendo la ultimate el problema es que Werling no tiene el teleport el único problema que se le puede sacar a todo esto así que Quentin están ahora mismo en una situación muy desfavorable pero siguen dentro de la partida los chicos de Giants y aquí tenemos a Millennium con dudas la verdad es que el teleport por parte de Pepinero no debería y ya pueden tenerlas las dudas claro no debería hacerles caer tanto en la trampa porque ellos saben perfectamente que con ese inhibidor van a mantener presión el Nashor cae rapidísimo Frederick no tiene flash y a ver si viene con el Rappel tampoco va a tener visión del War pero se lo van a limpiar todos evidentemente pero bueno ahí va el Nashor cae Frederick y al final el Nashor es finalmente para Joro ni siquiera no no y lo mismo puede haberlo robado Adri pero bueno lo importante es que no lo ha intentado quitar Frederick porque no tenía flash llega el momento de buscar inhibidor porque si no ya lo hemos dicho muchas veces si no atacas cuando tienes que atacar Raruma al final puedes perder pero mira donde están Riddell y Pepinero los tenían por el flanco Frederick que lo pillan fuera de posición tiene que vackear para entrar en la teamfight entrar en la base cuanto antes la misma situación para Pepinero todo esto se traduce en inhibidor para los chicos de Millennium abajo la línea le están puseando los super súbditos Millennium que no van a irse hasta que Giants hayan muerto y Frederick que va a explotar en Rappel kill para Creaton otra más celoso por parte de Annie Wendley ve mal sitio Mega derro que doble kill para Corki Pepinero muere también remata Ryu que busca la doble Adri flashea y Joro puede morir un golpe más le faltó pero ahora sí que sí esto va a ser el 1-0 porque Millennium está en 3x0 madre mía Kevin se flashea llega a la última parte de Riddell Valkyria de Creaton da igual el Nexo cae y Millennium se pone 1-0 pues Rarum esperamos tener 3 partidas por eso quiere decir que Giants puede dominar que va a llegar el tercer y definitivo mapa en fin esto lo veremos en los próximos instantes nos vamos antes de hacer la pausa os recordamos tenéis los productos de Razer podéis mirar el obane que tenéis debajo hacer clic y enteraros de la información de Zader Blackwing